Ven y reina, madre de Dios, reina y madre de la creación, ven y reina en nuestro corazón, para que reina el Señor. El apostolado del Rosario en familia te da la bienvenida a este espacio, mes de noviembre, mes de la reina de todos los santos, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día, vamos juntos en familia a honrar a nuestra Madre Santísima, imitando el ejemplo de sus hijos queridos, los santos. Te invitamos a que vivas junto con nosotros este año de San José, dedicado especialmente a nuestro Santo Patriarca. Iniciamos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración inicial Madre de Dios y Señora mía, María, como se presenta a una gran reina un pobre andrajoso y liagado, así me presento a ti, reina de cielo y tierra. Desde tu trono elevado, dígnate volver los ojos a mí, pobre pecador. Dios te ha hecho tan rica para que puedas socorrer a los pobres, y te ha constituido reina de misericordia, para que puedas aliviar a los miserables. Mírame y ten compasión de mí, mírame y no me dejes, cámbiame de pecador en santo. Amén. Hoy elevo mi canto, a la reina del cielo, hoy venero al amor hecho mujer. Día vigésimo primero, fiesta de la presentación de la Santísima Virgen María en el Templo. Tu nombre, oh Madre de Dios, como dice San Metodio, está lleno de gracias y de bendiciones divinas. De modo que, como dice San Buenaventura, no se puede pronunciar tu nombre sin que aporte alguna gracia al que devotamente lo invoca. Búsquese un corazón empedernido, lo más que se puede imaginar y del todo desesperado. Si éste te nombra, oh Benignísima Virgen, es tal el poder de tu nombre, que él ablandará su dureza, porque eres la que conforta a los pecadores con la esperanza del perdón y de la gracia. Tu dulcísimo nombre es un cuento perfumado con aroma de gracia divina, dice San Ambrosio. Y también añade, descienda a lo íntimo de nuestras almas este un cuento de salvación, que es como decir, ah Señora que nos acordemos de nombrarte con frecuencia, llenos de amor y confianza, ya que nombrarte así es señal o de que ya se posee la gracia de Dios o de que pronto se ha de recobrar. Sí, porque recordar tu nombre, oh María, consuela al afligido, pone en camino de salvación al que de él se había apartado, y conforta a los pecadores para que no se entreguen a la desesperación. Dice el Padre Pelvarto que como Jesucristo con sus cinco llagas ha aportado al mundo el remedio de sus males, así, de modo parecido, María, con su nombre Santísimo, compuesto de cinco letras, confiere todos los días el perdón a los pecadores. Ejemplo del día La presentación de la Virgen Los santos antiguos narran que cuando la Santísima Virgen estaba recién nacida, sus padres San Joaquín y Santa Ana la consagraron al Señor para cumplirle la promesa que le habían hecho, de que si les concedía una hija, la consagrarían totalmente al servicio de Dios. Y dicen también que cuando la niña ya tuvo uso de razón, sus padres la llevaron al templo para que allí, junto con otras niñas escogidas, fuera instruida cuidadosamente en la religión y preservada de la corrupción del mundo, y se dedicara por un tiempo únicamente al servicio de Dios. Este hecho de ser presentada la Virgen María en el templo, para que quedara totalmente consagrada al servicio de nuestro Señor, es lo que se celebra con la fiesta de hoy, la presentación de la Virgen, cada 21 de noviembre. Los religiosos y religiosas veneran mucho este acontecimiento, porque ven en él como un modelo de lo que ellos han tratado de hacer al entrar en una comunidad religiosa, entregar su vida totalmente al servicio de Dios. Te recomiendo que hagas el ensayo de tener una enorme generosidad en honrar a la Madre de Dios, y puedes estar seguro de que jamás María se dejará vencer en generosidad por ninguno de sus devotos. Palabras de San Andrés Cretense Dios te salve María, llena eres de gracia, El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza del santo rosario, rezadlo a diario, reza, así vendrá paz al mundo, y de la guerra al final. Frase del santo de hoy. San Juan Berchmans estaba moribundo, su director espiritual le preguntó, ¿Cuál es el secreto para que la Santísima Virgen te haya favorecido tanto? Y él respondió, El secreto es ofrecerle cada día algún homenaje, aunque sea pequeño, pero no dejar ningún día de hacerlo. Florecilla, por amor a la reina de todos los santos, dar testimonio a alguien cercano sobre las virtudes de María, y su importancia como el más fácil y corto camino a Cristo. Oración final Oh Señora y Madre mía, con filial cariño vengo a ofrecerte en este día, cuánto soy y cuánto tengo, mi boca para cantarte, mi voz para bendecirte, mi corazón para amarte, mi vida para servirte. Acepta madre este don que te ofrenda mi cariño, y guárdame como a un niño cerca de tu corazón. Que nunca sea traidor al amor que hoy me enajena, y que desprecie sin pena los halagos de otro amor. Que aunque el dolor me taladre y haga de mí un crucifijo, que yo sepa ser tu hijo, y sienta que eres mi madre, en la dicha, en la aflicción, en la pena, en la alegría, mírame con compasión, no me dejes madre mía. Amén. El apostolado del Rosario en Familia, te da las gracias por acompañarnos en este espacio, Mes de la Reina de Todos los Santos, en el que como todos los días, hemos compartido juntos la oración, meditación y florecía del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro venerable fundador, el Padre Patrick Payton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración, es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario, que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor, y en nuestra Madre Santísima. Hoy domingo, Día del Señor, escucha la reflexión del Evangelio en nuestra página de Facebook, del Apostolado del Rosario en Familia, y a partir de las 5 de la tarde, el rezo del Santo Rosario. Escucho, Hijo mío, que pasa en tu vivir, porque estás triste, ¿qué es lo que ha pasado? Perdiste la esperanza que puse yo en ti. Ya no llores, no te aflijas, estoy aquí. No mires el pasado, tu presente soy yo, no busques oro donde no lo hagas, Escapa de lo incierto y ven a mi morar, yo te espero, solo déjate llevar.